Mejor sola que mal acompañada. Navila Tapia, Charmin Díaz, Bárbara Plaza y Yanny Santaella al borde. También quien me conoce sabe que me gustan los hombres lindos, a mí no me gustan los hombres fernos. En mi caso fue un poco difícil, pero no imposible. Esta relación definitivamente tiene un desequilibrio en el dar y recibir. Yo creo en el hombre que acompaña a la mujer al éxito, no el que da el éxito. Si tuviera que pasar lo mismo, yo lo volvería a pasar 70 millones de veces. A mí me aconsejaban hasta psicólogos y me traba por un lado y me salía por otro.